Hola, soy Niper y acabo de abrir el juego de Shadowverse por el tema de que ya han puesto la actualización de la noche y me encuentro con la sorpresa de que tenemos un evento de Grand Blue Fantasy que es otra de las franquicias de Zee Games, la empresa creadora del juego el primer día vemos que nos regalan un avatar de la serie Olivia, que también es un personaje de este juego al menos hay una Olivia, no corresponderán en Lore ni nada más pero al menos bonito y nos van a estar dando durante 5 días una recompensa diferente 50 monedas por día no es poca, lo normal del máximo que te dan es 40 y sobres, aparte en el último día esto es una funda para los mazos y no sé si aplican también el bonus, no ese es el bonus total bueno, vamos a ver el evento el evento consiste en ganar partidas con cada una de las ramas el premio de las misiones son unos avatares y después se reinicia la misión otra vez y la recompensa aumenta a unas fundas son fundas con una ilustración que no está actualmente en el juego es un evento bastante sencillo lo bueno es que tenemos las misiones llenas y aparte nuestras misiones, es muy importante pues seguimos teniendo las misiones que nos van saliendo aleatorias y estas misiones que son misiones de evento no tienen fecha de finalización por lo tanto es hasta que las terminemos y tendremos asegurado esto que es ir jugando y esto por ahora es el evento de Grand Blue Fantasy que como están ahora con el tema de las animes que van a ir saliendo pues nos quieren dar una pequeña sorpresita lo voy a poner para mostrarlo pero yo me voy a quedar con mi loli y esto ha sido un resumen rápido de lo que es el evento en sí no quiero terminar el vídeo así tan cortito sin gastarme las monedas que tengo aquí acumuladas así que vamos a abrir unos sobres a ver si tenemos suerte y no salen las legendarias que estoy que quiero sacármelas ya para hacerle mazos nuevos vamos a ver que nos depara en la suerte ostras otra de estas no tenía tres copias ahora sí que las tengo por si cambio al meta y hay que meter tres una animada de este que no lo uso porque es bastante caro para lo que tiene una ancient elf me gusta como va el sobre sinceramente porque esta es la tercera ancient elf y ya no tengo que crafteármela y otra plateada este sobre es espectacular sinceramente dorada legendaria una plateada y una animada tengo un poquito de cada vamos a ver el segundo sobre hemos empezado muy fuerte otra dorada y además la wing god que es una carta que siempre es útil y ahora con las modificaciones que va a haber en el meta de las hadas este va a ser una carta que creo yo que va a haber muchos mazos es una carta de un tránsito que puede ir en cualquier sitio eso también es un puntado a favor y incrementa el ataque de todas las criaturas es brutal teniendo en cuenta que llenas la mesa con las hadas dos plateadas otra más y otra del ven esta es para quemar porque ya tengo todas las copias de ella esta la tengo animada no está nada mal pues eso es todo hasta aquí el vídeo de hoy intentaré subir un vídeo cada dos días aproximadamente sobre el juego porque quiero empezar a darle caña a esto de youtube y que crezcamos ahí como una comunidad española a ver si no solo existe el Hearthstone que descubran que existen juegos mucho mejores que él y este es uno de ellos hasta otra hasta luego